Agradeceros sinceramente vuestra asistencia. Espero ser breve, claro y telegráfico en la introducción del tema de debate seleccionado para hoy y la presentación de los invitados. He colgado unos consejos básicos sobre el funcionamiento de esta tertulia online a través de Zoom que están a vuestra disposición. Solo indicar las dos más básicas. Apagar vuestro micro mientras no habláis para evitar interferencias. El idioma a utilizar es libre. Cada uno use la lengua que crea más oportuna. Ya traduciremos todo al inglés antes de su difusión. Primero presentaré yo el tema de la tertulia. Posteriormente daré paso a Xavi Matilla, arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona, Ariadna Miquel, del Ayuntamiento de Barcelona, Salvador Rueda, ecólogo, Iñaki Vaquero y Jaime Valle, arquitectos. ¿Lo veis la pantalla? ¿Veis la pantalla? Vale. Sí, sí. Yo quisiera agradecer a Aureli y Felipe que me facilitaran contactar con los invitados de hoy. Todo un lujo. A ver si conseguimos entre todos que en Barcelona se vuelva a hablar de arquitectura en mayúsculas, en libertad. Os pido que seamos rápidos y concisos en nuestras intervenciones. Sigo insistiendo. No estamos en medio cristal. Evitar hablar como animales. Estamos en extremistán, como vegetales, con las redes a nuestra disposición. No estamos preparados para el cuarto cuadrante de Taleb, donde estamos. Paciencia. Costará. Lo conseguiremos. No hay más remedio. El tema de hoy. Las supermanzanas a debate. Experiencias aplicadas en Barcelona. Dado como estamos, lo pasado y lo que viene, entiendo oportuno debatir al respecto. Mi opinión. Las supermanzanas es un tema que, pese a su importancia, creo que se ha debatido poco pública y abritamente en Barcelona. Es posible que tengamos que ir un poco más allá, con una perspectiva actualizada, integrada y realista de futuro. Me explico. Las navidades del 2019 las pasamos en Tokio. Tiene 37,8 millones de habitantes. Es la mayor aglomeración urbana del mundo. Aunque no me creáis, pasear por sus calles, barrios y supermanzanas nos produjo la misma sensación que se siente al estar paseando por Cadaqués. Urbanismo con mayúsculas. No vimos ni un papel, ni colilla en el suelo. Silencio absoluto. Todos los vehículos son eléctricos. Solo se escuchan los pocos pajarillos que vimos. Las masas de japoneses no nos dieron ni un empujón. No vimos ni un mendigo o mantero. Increíblemente nos devolvieron íntegramente todo lo que extraviamos por despiste. Estéticamente es lo más parecido a Black Runner que he visto en la realidad. Curiosamente es humanamente civilizado. Probablemente el mayor jardín que esté creado por el Homo Sapiens. Aparentemente aquí no hay ningún orden impuesto. No es necesario. Soy de la opinión que en Barcelona ya tenemos nuestras propias supermanzanas. Ciudad Bella, Gracia, Poblenou, Eixample, etc. Muy diferentes a las de Chandigarh y Tokio. Pero también con sus carencias y necesidad de mejora. Me pregunto si en una trama tan homogénea, física y socialmente, como la de Eixample, tenemos que inventarnos más supermanzanas a pequeña escala. Tarde o temprano tendremos que dejar de hablar de zoning. Espero que algún día la ONU se vea obligada a declarar absolutamente todo el territorio que pisemos los humanos como zona verde no urbanizable. Limitémonos a rehabilitar el desastre. Trabajo para varias generaciones. A lo mejor tenemos que empezar a hablar de superuniverso más que de supermanzanas. Ya, poco a poco, Carlos. Os presento a los invitados de hoy, que saben bastante más de todo esto que yo y que seguro que nos pueden ilustrar mejor. Xavi Matilla Ayala, arquitecto urbanista por la UPC, arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona, gerencia del área de ecología urbana, dirección de modelo urbano. Fundador de territorios XLM AMB, proyectos de ciudad, territorio y paisaje. Redactor del POM de Montmeló, Premio Urbanismo, Bienal Barz Española de Arquitectura y Urbanismo y Premio Cataluña de Urbanismo. Coautor del Manual de Definición, Programación, Intervención y Gestión del Espacio Público Municipal. Profesor de urbanismo en la CHAPS y fuert secretario de la Agrupación de Urbanistas del COA. Ariadna Miquela Mengual, arquitecta por la UPC, jefa del Departamento de Prospectiva de Dirección de Modelo Urbano de la Gerencia de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Máster en Paisajismo, lidera y gestiona proyectos de regeneración urbana de forma interdisciplinaria, participativa e integrada en políticas de ecología y movilidad, plazaglorias y superillas. Salvador Rueda Palenzuela, ecólogo, biólogo y psicólogo por la UB. Presidente de la Fundación Ecología Urbana y Territorial. Diplomado en Ingeniería Ambiental por el Ministerio de Gestión Energética por la UPC. Fundador de BCN Ecología, agencia de ecología urbana del Ayuntamiento Área Metropolitana de Barcelona y Diputación de Barcelona. Especializado en medioambiente urbano integral. Coordinador de la Renovación de Ciudad Bella, Plan de Saneamiento de Cataluña y Programa Gestión de Residuos de la AMB. Dirigente del Área de Medio Ambiente Urbano de la Generalitat. Experto en medioambiente urbano de la Unión Europea. Trabaja en proyectos estratégicos de ciudades sostenibles. Autor de libros y artículos. Iñaki Vaquero Riazuelo. Arquitecto por la UPC. Fundador de Bomba. Diversos premios FAT. Ganador de concursos como la Plaza de las Iglesias de Caldes de Monbuí. Divinas en el Fórum. Y la Ampliación del Museo Thyssen-Bornevitsa de Madrid. Profesor de Litsaba, UICI, ETSAP y USG, SJ. Más de 100 exposiciones para centros culturales, colegios, profesionales, ayuntamientos, empresas, etc. Da conferencias y talleres en Europa y América. Jaime Batlle Cañellas. Arquitecto por la UPC. Fundador de Bui. Director general de GINA, Barcelona Architects. Colabora con grandes estudios de arquitectura. Profesor en el ISABA, UICI, ETSAP y curso Barcelona Reset. Jurado por la ENSA de Toulouse. Comunica una comprensión de la arquitectura tradicional de Barcelona que responde al entorno, a la función, la calidad, detalle y su integración. Les paso la palabra. Perfecto, Carlos. Soy Xavi. Gracias por la invitación, por el acto. Buenas tardes a todos. Déjame hacer solo una breve puntualización respecto a la presentación. El plan general de Montmeló que se ha citado. Yo participé en tanto que miembro de Jornillo Pastor, miembro del equipo donde estuve casi 14 años y donde puedo explicar muy contento y orgulloso que casi que me formé como urbanista. De acuerdo. Dejadme que comparta la presentación. Perfecto. No, agradecía la invitación y sobre todo la pertinencia de abrir un debate alrededor del concepto Superillas. De hecho, siempre es un buen momento para recapitular determinados procesos y proyectos, pero seguramente coincidiremos que estamos en unas circunstancias todavía más pertinentes para reflexionar y extraer conclusiones respecto a determinadas dinámicas urbanísticas específicamente en la ciudad. De hecho, sobre el programa de Superillas es interesante que en estos momentos en los que el espacio público vuelve a estar en el debate de la reflexión y de la acción, en estos momentos, por la necesidad urgente de la alarma sanitaria que estamos sufriendo todavía, pero sobre todo también para enmarcarlo en un proceso de modelo urbano y de futuro de la ciudad de Barcelona. Yo he preparado una breve introducción porque nos pedías que fuéramos sintéticos en el que sí que me gustaría fijar algunas ideas o algunas conclusiones que a veces creo que en la discusión sobre Superillas se han mezclado y que creo que es pertinente. Tener presente cuál es la razón, el contexto, la motivación que de alguna manera dan origen y también pertinencia a la idea o al proyecto o al programa Superillas. Cuál es el concepto que radica detrás de todo este proceso. Y un tercer estadio, cuál es la implementación. Es decir, cómo el concepto que define cuáles son los objetivos y las ideas fundamentales de la idea Superillas se acaban implementando en un modelo y en un proyecto concreto en la ciudad de Barcelona. No en vano es un modelo que muchas otras ciudades, y Salvador después seguro que tiene proyectos concretos, se han interesado para trasladarlo a ciudades de orden. ¿Qué pasa? ¿Qué hora está en Manuel? ¿Sí? ¿Me oís? Pues es un aspecto tan lleno. Sí, Xavier, te dimos. Por favor, apagar todos los micros. Muy bien. Entonces, yo creo que la primera cuestión es situar cuáles son las razones de Superillas y, en el fondo, las razones de un proceso de transformación del espacio público, diría que en las ciudades en general, pero sobre todo en la ciudad de Barcelona. Yo creo que la primera idea que hay que tener presente desde el primer momento es la idea de salud. Una constante histórica en la evolución de la ciudad, pero en estos momentos un concepto fundamental sobre el que existe, yo creo, un consenso más que amplio de que debe ser seguramente la idea y el objetivo que debe motivar y debe traccionar determinadas políticas urbanas en general y específicamente urbanísticas. ¿Cómo garantizamos la salud de las personas en nuestras ciudades? No se nos escapa que Barcelona ha tenido un proceso de mejora urbanística, no sé cómo decirlo, importante, espectacular durante las últimas décadas desde el punto de vista morfológico, pero también es cierto y tenemos que reconocerlo porque es lo que de alguna manera nos permite tomar decisiones a partir de ahora, que es un modelo morfológico que ha incorporado algunos problemas graves en su propio metabolismo o en las condiciones ambientales de esta forma física. En esta diapositiva, en esta diapositiva, resumen cuáles son aquellas problemáticas que en clave de salud nos plantea el reto y aquí urgente la ciudad de Barcelona en estos momentos. Contaminación atmosférica, contaminación acústica, problemas de clima, de temperaturas elevadas y periodos elevados y altas temperaturas. Es una ciudad en la que le faltan espacios verdes, somos conscientes, es una ciudad de calles, fundamentalmente, no tenemos grandes zonas verdes ni grandes parques. Esto es determinante ahora de entender también el programa Superillas y un modelo de movilidad que presenta graves problemas y aquí después podremos hablar. En definitiva, es plantearnos qué sentido tiene una ciudad si no es capaz de garantizar la salud de las personas que habitan en ella. Yo creo que esta es una idea clave que está en la raíz de la motivación de un proceso de transformación del espacio público como es el de Superillas. La segunda cuestión es la urbanidad. No se nos escapa que la evolución de lo que está sucediendo en las ciudades en el ámbito del espacio público, también en el privado, después hablaremos, incide directamente sobre lo que podríamos decir la calidad urbana o el concepto de urbanidad que maestros nuestros como Mael de Sola Morales o Xavier Rubert en algún artículo de hace algunos años situaban como la clave. Disociar urbanización de urbanidad. Es importante identificar la urbanidad como aquella característica que de alguna manera da sentido funcional y social a la ciudad. La imagen que veis ahora es una imagen de hace dos semanas de una calle del barrio de Trinidad Bella, creo que es el carril de Estrellas, en el que en este conjunto de actuaciones de corte de tráfico que efectúa la ciudad las últimas semanas, pues se producen estas cuestiones. Entonces, cuando hablamos de Superillas y hablamos de la transformación del espacio público, en el fondo estamos hablando también de esto, de cómo recuperamos la capacidad de volver a humanizar un espacio en un proceso de hegemonización sistemática del vehículo motorizado, ha ido sustrayendo de esta vida social y esta vida urbana. Pero también cuando hablamos de urbanidad hablamos de desarrollo de la ciudad y desarrollo económico y desarrollo social en el sentido más amplio. No se nos escapa que el funcionamiento del espacio público es fundamental a la hora de dotar a la ciudad de capacidad de relación de los diferentes elementos que la componen, de las diferentes personas, de generar conocimiento, de generar economía en definitiva. Por lo tanto, cuando hablamos de Superillas, no solo hablamos de cómo se transforma el espacio público de manera aislada, sino que hablamos también de una visión estratégica de cómo la transformación del espacio público puede condicionar o puede traccionar a dinámicas, transformaciones en el ámbito privado, en el ámbito de las actividades que suceden en la arquitectura, que nos permitan volver a recuperar esta lógica de urbanidad en clave de desarrollo urbano, de desarrollo económico de la ciudad. Y por lo tanto, entroncan con otra idea que últimamente vuelva a estar muy presente en los debates, que es la de proximidad. Y por lo tanto, cómo la transformación del espacio público nos permite garantizar y fomentar esta lógica de proximidad en la ciudad, que tiene que ver con una lógica de confort y calidad de vida, pero creo que también me quedé presente que tiene que ver con una activación del desarrollo económico y de la actividad de la propia ciudad. Yo creo que este esquema, seguro que muchas de vosotras lo conocéis, es conceptual, pero bueno, os vine a explicar cómo la intensidad del tráfico rodado en una calle facilita más o menos la interacción entre lo que sucede en las actividades de las diferentes fachadas. Por lo tanto, yo creo que está bien situar estas dos ideas básicas como retos históricos, pero también contemporáneos de la ciudad, para poder abordar adecuadamente qué significa y qué aporta el concepto Superillas. Salud de las personas, fomento y garantía de la urbanidad de la ciudad. Superillas es parte de un concepto que yo creo que todos tenemos presente, y podemos contar con Salvador, que seguro que lo explicaría mucho mejor, que parte de una lógica de cómo caracterizar un sistema diario que parte de una condición absolutamente homogénea y caracterizada por la acción de la movilidad y del tráfico, fundamentalmente de vehículos, a un modelo transformado en el que se empiezan a introducir usos y maneras de ocupar y habitar este espacio diferenciadas. Por lo tanto, pasamos de un modelo homogéneo únicamente vinculado a la movilidad, a un modelo heterogéneo, diverso, en el que los diferentes espacios, por un proceso de transformación, caracterizan funciones diversas. Sí que me gustaría puntualizar en este punto algo que yo creo que a veces lleva a confusión, que es que el programa Superillas es únicamente la transformación de aquellos ejes que pasan a ser verdes o cívicos, los que en este tercer esquema, de alguna manera, aparecen con un verde más intenso. Cuando yo creo que cabe tener presente que el proceso Superillas parte de un proceso de transformación global, de todos los viales, tanto los que acaban teniendo función específicamente social, o de un carácter más social, cívico, más pacificado desde un punto de vista del tráfico, pero también aquellos que siguen teniendo la misión de asumir una lógica de circulación, de movilidad, pero que también es importante tener presente que entran en un proceso de pacificación y de reconstrucción hacia un nuevo modelo de movilidad. Es decir, aquellos viales en el esquema central que aparecen en color rojo, que podemos pensar que la distancia de Superillas es expulsar el tráfico hacia un perímetro, no es exactamente esto. El perímetro también se pacifica y forma parte de una lógica en la que se intenta fomentar, por un lado, el transporte público, la reducción del vehículo privado y el fomento de otros modos de transporte, como puede ser la biciclera. Por tanto, yo creo que es un modelo que no habla solo de una transformación parcial de los espacios públicos y de las calles, sino de una transformación global. Y muy importante también, yo creo que la traducción de este modelo conceptual a un modelo práctico de aplicación en la ciudad de Barcelona tiene también una vocación estructural. Es decir, no estamos hablando de un proceso de transformación de recintos o de ámbitos cerrados, es un tema que Carlos en la introducción introducías, sino que es un modelo que tiene vocación estructural. Y por tanto, no tiene vocación de fragmentación, segmentación de la ciudad en ámbitos de una calidad y otros de una diferente, sino que hay que entenderlo desde esta lógica estructural como un proceso de transformación secuencial, que evidentemente no puede hacerse simultáneamente, pero que efectivamente en el horizonte se dibuja una ciudad que haya progresado y que se haya transformado en su globalidad. Este esquema respondería a la identificación de aquellos ejes que en clave de superilla deben acabar teniendo una vocación de carácter más cívico. Conociamos el eje Burrey, en el ámbito de la superilla de Santa Antonia, y yo creo que podemos ver claramente esta lógica de estructuración y de completación de un sistema transformado para el conjunto de la ciudad. Teniendo presente que aquí los niveles que no son cívicos también deben tener un proceso de pacificación y transformación. Aquí creo que también es importante hacer una puntualización y creo que es interesante tenerla en cuenta para el debate, y es que en este proceso de cambio de modelo, de paradigma del funcionamiento de la ciudad, el proyecto de transformación público vinculado a superillas, yo creo que es un proceso imprescindible, pero no suficiente. Es decir, el cambio de modelo de movilidad de la ciudad, el cambio de modelo urbano de lo que permite en clave de proximidad y de actividad la transformación de en clave superillas, debe ir acompañada también de otros factores y de otras acciones que tienen que ver con una escala mayor, y de entender que la movilidad de Barcelona está vinculada a la movilidad metropolitana, o que las actividades económicas y residenciales de la ciudad de Barcelona dependen de una actividad metropolitana. Esto es abrir un debate y entender también que los procesos de transformación de la ciudad de Barcelona serán posibles en la medida que seamos capaces de interpretarlos a la escala adecuada, y yo aquí sí que creo que cabe reivindicar abordar determinadas problemáticas de modelo y de transformación del espacio público en clave metropolitana para que sean efectivos. Después está la estrategia de implementación de este modelo estructural, y supongo que todas conocéis cuáles han sido los ámbitos de intervención de los últimos años. Ariadna Miquel es cap del Departamento de Prospectiva Urbana, que intervendrá después de mí, yo creo que os podrá explicar con mayor detalle, pero conocéis, el ámbito del Copanou, el ámbito de Santa Antoni, Osta Franks, Horta, y un ámbito de las Corts, que en un periodo anterior, 2011-2015, fue la primera actuación que se llevó a cabo. Yo creo que este es el desarrollo estratégico que ha podido hacer pensar que estamos hablando únicamente de una lógica perimetral o de ámbitos reducidos. Yo creo que cabe explicar, en primer lugar, la virtud que han tenido estos ámbitos, porque son los que han abierto camino, y son los ámbitos que han demostrado que este tipo de transformación es, de hecho, efectiva, en la clave que comentábamos al inicio, en la mejora de las condiciones ambientales y en la mejora de la condición social y la urbanidad de estos ámbitos, y que ha sido una estrategia que desde este punto de vista ha sido efectiva y exitosa, y que además ha estado directamente vinculada a otro factor que es importante que tengamos presente, y es que el desarrollo y la estrategia de implementación de superillas está vinculada también a un objetivo de fomentar la coproducción de políticas urbanísticas con la propia ciudadanía. Y, por tanto, cada uno de estos ámbitos ha estado asociado a un grupo de impulso que ha permitido, con diferentes dinámicas en cada uno de los ámbitos, desarrollar propuestas de manera compartida con el conjunto de la ciudadanía. Y, por tanto, también desde este punto de vista la estrategia de ejecución incorpora una variable que todos sabemos que tiene el recorrido de mejora, evidentemente, en el ámbito de la coproducción de políticas en la ciudad, pero que ha habido un esfuerzo enorme y que se ha integrado de una manera, yo creo, que efectiva en el proceso de decisión de los ámbitos de superillas. Bien, estas son algunas imágenes. Esta es la superidea del Poplar Nou, que es la pionera y de la que, de alguna manera, abrió camino y la que situó, yo creo, que en la ciudad de Barcelona el concepto del adjetivo táctico. Digo el adjetivo porque también va a dar a reivindicar que evitemos hablar de urbanismo táctico. El urbanismo es urbanismo y puede tener muchas formalizaciones. En todo caso, son actuaciones que podemos considerar prácticas. y aquí sí que yo creo que aquí, bueno, apunto otro tema que puede ser interesante en el debate, cómo deberíamos entender este concepto táctico y cómo deberíamos integrarlo en una visión o una perspectiva temporal que vaya más allá de la propia actuación. Es decir, yo creo que cabe reivindicar que la acción táctica no tiene que ver tanto con sus propias características físicas, ya sean temporales, provisionales, de bajo coste, sino con la visión a dos velocidades, con la capacidad de intervenir de manera inmediata y cambiar las condiciones de funcionamiento en determinado espacio y este es uno de los objetivos claros que responde a esta reconquista de la calle en Barcelona desde el punto de vista ambiental y social, pero a la vez también tenga la capacidad de que estas condiciones que está fijando en un plazo de tiempo relativamente corto tengan virtud estructural. Y yo creo que esto es lo que cabe reivindicar y es verdad que esto ha abierto un debate sobre la calidad de las intervenciones en el espacio público en la ciudad de Barcelona, de la cual pues heredamos una tradición yo diría que de gran nivel y casi que de lógica muy presumida de lo que se ha hecho en la ciudad de Barcelona, pero también hay que ser consciente que ante la urgencia de modificar esta lógica funcional y metabólica de la ciudad, el urbanismo táctico, perdón, las acciones tácticas en estos momentos nos permiten de alguna manera anticipar procesos de transformación de una manera mucho más ágil y sobre todo tardos de factibilidad desde el punto de vista de su financiación. Esta fue la primera. La segunda, Sant Antoni, en la que a mí me parece muy elocuente esta imagen porque parte de la transformación del espacio de la calle pasa por plantar un árbol justo en la mitad de la calle. Y esto es lo que está Sant Antoni cambiando la lógica táctica, la lógica estructural y que nos permite también definir esta perspectiva de lo que va entre la acción táctica y el objetivo o el horizonte futuro de transformación estructurada de este espacio público. Por lo tanto, conocemos los dos ejemplos y yo creo que sí que era interesante abrir esta reflexión alrededor del concepto táctico. Hay otra cuestión que también quería hoy compartir y que me parece fundamental que tengamos presente y que en estos momentos, bueno, que se ha estado haciendo y Salvador también lo conoces desde la agencia de ecología, lo que es fundamental que es cómo monitorizamos estos procesos de transformación. Y en Superillas pues ha estado haciendo un gran esfuerzo y creemos que todavía hay que mejorar esta capacidad de monitorizar cuáles son los efectos reales de estos procesos de transformación del espacio público. No solo en el ámbito público, los ámbitos que comentábamos antes, las condiciones ambientales, cómo afecta la contaminación acústica, atmosférica, cuánto verde hemos incorporado, cuántos árboles, cuántos ámbitos de Estado, sino también la capacidad de, como decíamos en un inicio, de catalizar procesos positivos de transformación en el ámbito privado. Por tanto, tener la capacidad de evaluar si realmente ha significado una mejora en la actividad comercial, local, del barrio, la actividad económica, cómo ha afectado al ámbito de la vivienda es absolutamente clave y puede ser otro argumento de debate, es decir, cómo se gestiona la transformación y mejora del espacio público y a la vez se tutela y se evita que se genere un impacto negativo de expulsión, de gentrificación sobre la vivienda y por lo tanto aquí también digamos la defensa y la explicación de la necesidad de monitorizar estos procesos de transformación en el espacio público. Y finalmente y acabo, me lo habré, ¿no? Es un poco rápido porque... Sí, acabo, acabo, a partir de ahora ¿qué? Y lo sitúo muy rápido Carlos, ¿a partir de ahora qué? Y apunto, yo creo que algunas ideas que en estos momentos estamos trabajando y que, bueno, después de este medio parón que hemos tenido habrá que abordar. Yo creo que hay que entender el ámbito, el proyecto Superillas con un cambio de escala en la ciudad y esto con algunos de nosotros lo hemos comentado en algún momento y entender como efectivamente también decías en la introducción, Carlos, que ya tenemos Superillas históricas en la ciudad y que los núcleos históricos de las vilas pues ya funcionan como tales, ¿no? Creo que es un buen momento para entender este cambio de escala e imaginar propuestas que respondan a este cambio de escala. Y finalmente, imaginar, y esta es una imagen que proviene del plan del verde y la biodiversidad del Ayuntamiento en el cual también pude participar como miembro del equipo John Elio Pastor, un cambio de visión infraestructural del espacio público y esta sección está imaginada desde la lógica del verde, pero creo que también hay que plantear un nuevo escenario de cómo debe funcionar un espacio público del cual heredamos un modelo que tiene que ver con la pavimentación y la canalización fundamentalmente y avanzamos hacia un modelo que desde un punto de vista infraestructural entienda otras lógicas o requerimientos desde la gestión del agua, la gestión del verde, la gestión energética. Y con estos dos apuntes de visión hacia adelante, Carlos, acabo. Gracias, Xavi. Pediría a los que faltan que vayamos un poco más rápido para pasar al debate. Ariadna, cuando quieras, abre el micro y por favor apagar todos el micro. Hola, yo soy Ariadna, Miquel, soy arquitecta del Ayuntamiento de Barcelona y yo, bueno, quería, bueno, con estos compañeros de Tortugia, pues no quería hacer ninguna teoría sino explicar un poco mi experiencia personal con la implantación de las superillas. A ver si puedo compartir porque he preparado un poquito unas imágenes para acompañar. Se ve, se ve. Sí. ¿Así? Vale. Perfecto, Ariadna. Bueno, yo empecé con el tema de las superillas en 2013, ¿no? Cuando empezamos con la superilla de las Cors y, bueno, no dejaba de ser una continuación tal como ha dicho Xavi y como habéis dicho todos, ¿no? Del trabajo hecho en Barcelona, ¿no? De que ya teníamos los cascos antiguos, todas las vilas ya las teníamos pacificadas, ¿no? De todas las experiencias que habían hecho en Gracia, Con Salvador Rueda y en Ciutatbella, ¿no? Que fueron los pioneras y luego se fueron pacificando todos los cascos antiguos. En el 2013, con el mandato, digamos, de trías, empezamos a trabajar con las superillas, pero, bueno, era el momento, no sé si os acordáis, ¿no? De la Smart City, ¿no? y era como trabajar muy a fondo, ¿no? Un ámbito concreto, pequeño e intentar implementar al máximo y trabajar desde todos los puntos de vista, no solo desde el espacio público, sino que también, pues, se hablaba de medianeras, terrados verdes, temas energéticos, ¿no? Temas más metabólicos, ¿no? Total, que solo nos dio tiempo de hacer participación y poca cosa se pudo ejecutar, ¿no? Aquí, bueno, hay esta foto, ¿no? Es cuando, en las Corses, es el único momento donde se pudo ejecutar un poco una urbanización táctica que fue el principio de las primeras, que yo sepa, las primeras urbanizaciones tácticas que se hicieron en Barcelona junto con la Plaza de las Glorias, que, bueno, que tuvo su polémica, también, sobre todo en nuestro entorno de arquitectos. Bueno, a la vez empezamos con diferentes ámbitos, ¿no? En Popla Now, pero no es, este ámbito no es el que, el famoso de la superior de Popla Now, sino uno anterior más vinculado a la Rambla, el de Sanz y la izquierda de la Champla. Bueno, lo dicho, aquí nos quedamos en una participación que fue muy interesante, pero no llegamos a implementar gran cosa, ¿no? Más que nada, dejamos un ojo de ruta para los distritos para que fueran continuando e implementando cosas, ¿no? En el 2015, con el nuevo mandato, pues, coge el tema de Superillas un gran impulso, ¿no? Político, sobre todo, y, bueno, es el momento del programa Un Plim de Vida de los Carrés, donde decidimos solamente hablar de espacio público, porque es lo que es nuestra competencia, y todo el resto nos emborronaba mucho, no nos facilitaba nada el desarrollo y centrarlo mucho en la salud, ¿no? Con todos estos indicadores pudimos empezar debates mucho más, mucho, bueno, cambiar un poco, o bueno, supongo que la opinión pública pues va cambiando, ¿no? también, pero el tema de poner la salud y todos estos indicadores y ir con cifras nos ayudó mucho a, pues, a abrir mentes, ¿no? Y a poder implementar estos cambios. Bueno, es todo, esta implantación la hacíamos con mucha participación, Con mucho apoyo con estas políticas de coproducción, porque se trata de un cambio de hábito y pensábamos que era muy importante pues, trabajar con los vecinos y empezamos a diseñar pues todo un proceso que sobre todo empezamos a implementar en Santa Antoni y en Horta que son estas que están pintadas en rojo. En paralelo surgió esta iniciativa que no voy a explicar mucho porque seguro que los compañeros después explicarán, Que es la superior a Poplanau pero sí que me interesa un poco pues hablarla y contraponerla respecto a las otras implementaciones porque para mí ha sido un aprendizaje de muchas cosas, ¿no? Pues en septiembre hubo esta iniciativa de las escuelas de taller vertical de hacer durante la semana de movilidad en la superilla de Poplanau pues cerrarla y hacer esta implementación así como, bueno, este taller durante 15 días, ¿no? y el ayuntamiento pues decidió que ya que había esta iniciativa de las escuelas pues se hacía esta prueba piloto que se tenía que quedar, bueno, que se iba a quedar más tiempo, ¿no? Esto fue una cosa que pues fue cogida un poco al vuelo, ¿no? Y no se pudo hacer con toda la participación que nosotros habíamos diseñado, ¿no? Todo este proceso participativo que es muy lento y muy trabajoso, ¿no? Sino que se implementó así muy rápido en verano y, bueno, pues cuando se ejecutó la implementación pues hubo mucha polémica y fue, la verdad, bueno, en ese momento hubo momentos pues bastante duros, ¿no? Para los técnicos y, pero bueno, también fue un aprendizaje que yo creo que fue, bueno, que fue interesante porque, bueno, pues porque se se produjo todo un debate sobre el espacio público que fue muy necesario. Ahora, pues es un, yo creo que es una experiencia de éxito, pues estuvimos trabajando con los vecinos qué tipos de usos se podían implementar y, bueno, yo creo que al cabo de los años se ha demostrado que es una experiencia de éxito, ¿no? Pero, en paralelo, pues nosotros estábamos trabajando en Sant Antoni y, no sé, un poco empezamos a trabajar pues más, ¿cómo diríamos? Más relajadamente o más low profile, no sé, ¿no? Menos, con menos ambición, ¿no? Y sobre todo centrándonos mucho en los beneficios, ¿no? En esos ejes verdes, en las uniones, ¿no? Y más en un ámbito de barrio, más que en la, perdón, me había puesto el temporizador, más en un ámbito de barrio, ¿no? Un ámbito que tuviera más sentido en sí mismo que no solo el de una superilla, ¿no? Bueno, yo creo que esto tuvo un, bueno, fue un año de trabajo con los vecinos, más después las obras, ¿no? Se inauguró en 2018 junto con el mercado, la primera actuación, ¿no? Y, bueno, yo creo que tuvo otro tipo de acogida y, bueno, yo creo que el hecho de trabajarlo con los vecinos y ir un poco más lento, es verdad que a lo mejor no se puede ser tan ambicioso y la implantación no es tan radical como la de superilla de Coplanow, pero nos facilitó mucho las cosas, ¿no? Y fue, bueno, yo creo que es que es importante todo este trabajo previo que se hace en el ámbito, ¿no? Bueno, y luego, bueno, estoy acabando ya, luego, ya acabo, ¿no? Ahora, pues, ahora nos tocaba, pues, un poco este cambio de escala que explicaba Xavi, de todo este trabajo que habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Muy centrado, pero como habíamos trabajado ya en varios ámbitos, ya teníamos este plan a escala de ciudad, llega la COVID y tenemos que hacer estas actuaciones que gracias a todo este trabajo que habíamos hecho previamente, este objetivo final de recuperar este espacio de los coches para el Vianan, ¿no? Para el peatón, pues, hemos podido actuar tan rápidamente, ¿no? Entonces, solo quería destacar estas dos cosas, ¿no? Que por un lado es muy importante, o sea, el objetivo es común, es el mismo, pero la flexibilidad y la adaptación al sitio es muy importante, ¿no? Tanto formalmente la estructura del tejido, pero también la realidad social y el impulso político, que en el caso de la superilla Poblanow fue muy fuerte y gracias a este impulso político, pues, el tema continuó y luego entender que es un proceso de mejora, que no es un final, que no nos importa cuántas superillas hay, sino que lo que queremos es conseguir esto, Una ciudad con menos coches y, bueno, ya está, ya sigue. Gracias, Ariadna. Salvador, con este plano acabaría. Cuando quieras, abre el micro. Hola. Buena tarde. Gracias, Carlos, por esta invitación. ¿Se me oye? Perfectamente, Salvador, puedes hablar. Buenas tardes, gracias por esta invitación. Yo creo que este tipo de debates son magníficos para la ciudad porque los que me han precedido han hablado de modelo y, por tanto, están hablando, digamos, de proyecciones de futuro en mayúsculas, con lo cual yo creo que son pocos los debates que hemos hecho, aunque espero, digamos, que podamos ir profundizando en este proceso. Yo querría decir varias cosas. Una, dentro del debate, yo creo que las posiciones, las propuestas que yo he podido ver, digamos, en estos mapas, están más centradas, digamos, en cuestiones relacionadas con los ejes cívicos que con las supermaltanas, seamos claros. Los dos mapas, digamos, con los que se acaba son de ejes cívicos, no es de supermaltanas. ¿Cuándo podemos hablar de supermaltanas desde mi punto de vista? Yo creo, lo podemos ver ahora en unas imágenes, ¿eh? Perdón, tengo que darla a compartir primero. Sí, hay que darle a compartir abajo y puedes... Es verdad, es verdad. Tienes razón. ¿Esto de aquí? Lo vemos. ¿Lo veis? Sí, sí, lo vemos, sí. Perfecto. Esto de aquí, esto es una supermanzana. El barrio de Gracia, el... el que es el centre de la vila, era toda una superilla, tal com está planificada, diguem-ne, dentro del Pla de Mobilitat de Barcelona. Tot ell. Què passa? Que era el diumenge, si és veritat. La pregunta és, el podem traslladar a qualsevol dia de la setmana o no? El podem extendre i mantenir-nos el temps o no? Home, jo crec que els dos mesos en els que hem estat confinats, la pau i la tranquil·litat d'aquesta ciutat no l'hem tinguda mai. Això és molt important. I tothom es feia creus. I sembla que el desenvolupament econòmic o no se sap què, diguem-ne, ha de tenir una sèrie d'efectes col·laterals i és no poder viure dintre de la ciutat. No ho entenc. En realitat, la proposta de superilles no d'eixos, atenció, la proposta de superilles allibera el 70% de la ciutat. Jo crec que s'ha fet un gran treball des de l'inici de la proposta que es va aprovar, insisteixo, es va aprovar l'any 2015, es va aprovar el pla de mobilitat i espai públic lligat a les superilles. Aquesta aprovació entenc jo que per qualsevol administració seria una obligació. En temps i recursos entenc jo. Aquesta aprovació anava dirigida a transformar la ciutat en un 70% de l'espai per tenir condicions similars a les que avui hem pogut, aquests dies, hem pogut comprovar en el confinament i després els caps de setmana en determinats indrets de la ciutat. Imatges, diguem-ne, que en Xavier n'ha mostrat un de Trinitat, em sembla vella, magnífica. Per què no ho podem fer això? Per què no ho podem tenir? Em pregunto. És que no es pot fer? Sí, ja us diré com es fa. Perquè està dintre del pla, està aprovat. És molt senzill. Simplement, el que es tracta és de posar les xarxes alternatives a funcionar. Quines són les xarxes alternatives? Mira, el gran treball que es va fer en el mandat anterior va permetre que tinguéssim totalment feta la xarxa ortogonal que es va iniciar en el procés en el mandat anterior. Ja tenim la xarxa ortogonal muntada. Segona, la xarxa de bicicletes pràcticament està muntada. Amb aquest procés de desconfinament s'ha tingut l'oportunitat i s'ha fet molt bé de fer una empenta important en llocs determinats. Però, amics, falta una altra cosa. Falta l'alliberament de l'espai per la convivència. Barcelona, en el 85% de l'espai, està dedicada a la mobilitat. Dintre d'un temps, direm, això és una estupidesa. Era una estupidesa. El mateix que era una estupidesa tirar l'orina pel balcó. Per tant, la possibilitat de passar de la circulació a la comunicació és una possibilitat real. Jo crec que l'hauríem de fer servir. És més, insisteixo, ho tenim aprovat. El pla nou que vàrem fer amb l'Ajuntament de mobilitat i espai públic de naules superilles estan en el mig de la proposta. Per tant, jo entenc, diguem-ne, que per ser coherents hauríem de fer aquest pas endavant. Les bondats que això té són brutals. En el procés de desconfinament són claus perquè ens permeten el que es veu en la fotografia, que la gent pugui passar per espais que d'altra manera queden reduïts a una cinta petiteta que són les voraries. No, tenim tot l'espai quasi 100 milions de metres quadrats. Això es pot fer? Esclar que es pot fer. Es necessiten tres coses. Les dues primeres ja les tenim. Els cotxes, perdó, les bicicletes i el transport públic, les bicicletes en bona mesura. El transport públic ja el tenim, s'ha de remodelar una mica des del meu punt de vista. Ara faltaria una tercera que és una ordenança fiscal. Una ordenança fiscal que en comptes d'anar-nos a les grans propostes de de peatge a l'entrada de la ciutat, si es fa, d'acord, però n'hi ha una de molt més fàcil i molt més equitativa que es diu el preu de l'aparcament. De manera que els períodes temporals d'ús d'aquest aparcament permet que tothom el pugui utilitzar, però que és totalment dissuasiu perquè, com sabem, l'òrgan més sensible de l'espècie humana és la seva butxaca. Per tant, aquestes tres peces lligades a una reducció de l'espai dedicat a la circulació de vehicles ens permeten fer això en un temps rècord, si volem. Només és qüestió de voluntat política. Us hem de dir que a Barcelona n'hi ha 31 de superilles. Simplement es falten petites coses per acabar de rematar-les. Tindríem 31, no 6. 31 superilles. Segona, a la metròpoli també hi ha una proposta feta per l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, per tota la metròpoli de Barcelona. Després vindran, quan això es faci a Barcelona, vindran dient que, ostres, sempre són els nens guapos aquests de Barcelona. Per què no es fa a la metròpoli? Doncs, perdoneu, a la metròpoli, si parles de superilla, pràcticament t'insulten. El procés aquell d'intent d'estigmatització de la superilla del poble nou va fer que alguns van aprofitar, diguem-ne, per arronsar-se i parlen d'altres coses, però que al final no és res. M'explico. Però la metròpoli s'ha de fer, és clar que s'ha de fer. Tenen el dret. No faltaria més. És més, jo crec que és una urgència per tal de poder proposar millores de qualitat urbana que permetin la descentralització que sempre parlem que ha de tenir la metròpoli. M'explico? Per tant, el que vinc a referir-me és que les peces claus estan plantejades. És qüestió de posar-les en marxa. Jo crec que cal parlar de superilles de forma clara. Jo crec que paga la pena fer un altre debat sobre què és una superilla i què és un eix cívic, per si no s'entén. Perquè va bastant, bastant més enllà la superilla. Entre altres coses, perquè el superilla no és no solament la base, pot ser la base del model de mobilitat i espai públic, pot ser també la base del model urbanístic, perquè incorpora totes les peces necessàries per abordar els grans reptes que tenim avui a l'inici del segle XXI, que són els de la sostenibilitat i en l'entrada de l'era de la informació i el coneixement. Per tant, aquest plantejament va bastant més enllà del que és un eix cívic, quan anem parlant fonamentalment de mobilitat. No, hem de parlar de ciutadania i per anar acabant us diria que no hi ha cap tipus, cap cèl·lula urbana més eficient que permeti alliberar la superfície d'espai que permet a les superilles amb una reducció de vehicles circulant menor. És a dir, que es pot fer quan es vulgui. Atenció. La proposta està basada en l'estructura de transport públic que tenim avui. Per tant, hem d'anar al 21% de reducció de vehicles circulant per qüestions de contaminació atmosfèrica i per qüestions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. D'acord? En un segon element, el segon element, diguem-ne, lligat també al que estem parlant és que parlem del Covid, parlem del post-Covid, parlem del desconfinament, d'acord? Però això passarà. I jo estic plenament convençut que això haurà estat un joc de nens. El que se'ns ve a sobre amb el canvi climàtic és d'una brutalitat que jo crec que no estem donant diguem-ne el que hauríem de donar. Salvador, s'acabarà, Ja ho acabo, ja acabo, ja acabo. Gràcies. El que em vinc a referir és que hi ha moltes qüestions que han planteat els companys, moltes, i molt interessants, a veure'ns. Però en qualsevol cas, el que em vinc a referir és que el que se'ns ve a sobre justifica encara més això que jo crec que es podria fer amb un temps rècord de manera urgent amb tanques i cons, mireu què us dic, i no passa absolutament res sempre que hi hagi una bona campanya de comunicació en el procés. Els processos de participació també en podem parlar d'ells. També del procés de participació de la superilla pilot que no estic del tot d'acord, diguem-ne, amb la visió que té l'Ariana sobre això. Però bé, és igual, ara no es tractaria d'això. El que és important, crec jo, és que ens plantegem les superilles no solament com una qüestió lligada al desconfinament, no solament a un tema relacionat a un model de ciutat que pot arribar a fer-se en 50 anys, sinó que no tenim aquest temps. I, per tant, com que hi ha altres problemàtiques molt més grans a sobre de la taula que ens estan empenyent de manera urgent, jo crec que paga la pena que fem els debats que siguin necessaris per tal, diguem-ne, de poder implementar el que jo crec que s'hauria d'implementar de manera urgent. Estic d'acord en que el que heu fet en aquests... No sé, jo vaig passejar aquest diumenge per gràcia. No sé quants àrees, diguem-ne, vareu considerar que havien de ser diguem-ne, espais per tal de crear aquesta distància social. No ho sé. Però el de gràcia us asseguro que us felicito perquè era una passada. De veritat us ho dic. Salvador, t'importa si damos paso a Iñaki i a Jaime? Vale, gracias. Ja està. Luego seguimos. Iñaki, cuando quieras, o Jaime. Sí. Espera, Salvador, tienes que dejar de compartir y yo comparto. ¿Perdona? Un segundo. Voy a compartir yo a... No soy capaz de salir de aquí. Arriba tienes que poder dejar de compartir, creo. Tengo algo aquí, ahora. Collons. Aquí. Está compartiendo. Aquí, ya está, ya está. Gracias, Salvador. Venga, Jaime. Voy, voy para allá. Vale. Bueno, una vez más, gracias a... Gracias, Carlos, gracias también a Felipe en su momento y a todos por la invitación. Bueno, yo creo que ahora Iñaki y yo vamos a hacer un poco un tándem rápido al lado de esta tertulia y vamos a hablar más de la experiencia piloto que supuso para nosotros desde las escuelas y desde la CTPA a trabajar sobre la superilla pilot. Entonces, yo creo que es interesante que frente a la experiencia municipal que nos han explicado Ariadna y Xavi y la experiencia que hemos hablado muchísimas veces con Salvador y nos hizo muchas conferencias durante todo el proceso en el 2016, dentro de todo lo que es el ámbito teórico, pues hoy apuntar una pequeña píndola de lo que supuso y de explicaros un poco a todos lo que supuso hacer esta acción urbana que no deja de enmarcarse en una acción académica de primer orden y que estamos muy orgullosos y muy satisfechos. Entonces, bueno, rápidamente os voy a pasar, no sé si veis bien la presentación, si me podéis confirmar que se ve bien. Se ve bien, se ve bien, Jaime. Voy a pasar rápidamente unas diapositivas y vamos a hacer un poco tándem con Iñaki que él hablará más propiamente. Entonces, yo me parecía interesante en este contexto de la tertulia y más en lo que está suponiendo el urbanismo hoy en día y habéis hablado varias veces de urbanismo táctico en la charla de hoy, lo que supuso la preparación de este evento que hicimos, que quizá no se ha hablado mucho porque fue un evento muy mediático en aquel momento, hubo mucha polémica, se atacó mucho al gobierno municipal, Arianda lo ha apuntado, yo creo que también fue un poco injusto porque fue una acción bastante coral en el fondo. Nosotros nos gustaba entenderlo como un proceso participativo de primer orden y en cambio se acusó a las escuelas y al propio ayuntamiento o consistorio de ser una implantación improvisada y sin consultar y a nosotros nos pareció todo lo contrario. Pero bueno, voy a explicaros un segundo lo que es la CTPA. La CTPA es unas siglas que son informales, que es la Confederación de Talleres de Proyectos de Arquitectura y es una iniciativa, vamos a decir, bottom up, es decir, no proviene de, muchas veces se habla de que las escuelas de arquitectura se coordinan desde arriba y no es verdad, es una iniciativa de varios profesores de varias escuelas, yo diría que casi todas las escuelas de arquitectura de Cataluña, desde luego sí las de Barcelona, que nos engloba a todos y de alguna manera lo que intentamos es, no sé si por primera vez en la historia, pero desde luego nos parece muy interesante intentar poner nuestros ejercicios de nuestros alumnos alrededor de un tema común de interés general y que a través de la reflexión de las universidades y de la propia iniciativa de los alumnos pues aportar en la discusión general y eso es exactamente lo que se produjo. Entonces al principio del 2015 cuando estábamos decidiendo la temática todas las escuelas, todas las escuelas que participamos en la confederación decidimos que aquel año, estas son imágenes del año precedente de lo que fue la experiencia de piso piloto que en aquella época, el año anterior fue el primer expediente que le llamamos, giró alrededor de la idea de la vivienda de emergencia. Como no un tema que todavía es vigente y en cambio el año siguiente lo que hicimos fue trabajar alrededor del dominio público, lo que intentamos resumir como el dominio público y específicamente culminó con una acción urbana. El año anterior pues culminó con la exposición de piso piloto que seguro que todos conocéis donde hubo una instalación que era el resultado de todas las escuelas y donde se hizo esta acción que se llamó Cumbatra Alfred que consistió en pasar una noche intentando condicionar dar un hábitat donde hubiera una estabilidad de temperatura suficiente como para generar un debate la vivienda. Esa acción también fue una acción mediática o se buscó que saliese los medios la superilla piloto también era esto. el año siguiente desde la UIC cada año hay una escuela que intenta coordinar pero al final somos todas las escuelas las que lo hacemos posible yo creo que ese año hubo una confluencia de astros o sea me acuerdo que con Salvador al principio del curso dijimos oye Salvador queremos hablar sobre el dominio público que podemos hacer y Salvador nos propuso que en nuestro curso de proyectos de cuarto pues hiciésemos un taller alrededor del ámbito de lo que iba luego a ser un año después la superilla piloto y durante un año hicimos ejercicios donde Salvador nos decía bueno oye hay un modelo urbanismo basado en la célula que vamos a hablar de que es la supermanzana hemos hecho muchísima exploración y simulación y el propio ayuntamiento ya ha hecho muchísimas bueno está haciendo procesos participativos y está lo que explicaba Ariadna quizá los alumnos de arquitectura de la escuela de arquitectura podáis empezar a pensar propiamente cómo sería la transformación más física más estructural a raíz de la implementación de la superilla estuvimos trabajando todo ese año y en la confederación en cenas como las que veis aquí que me gusta poner porque alrededor de una mesa nos sentamos todos muchos de los que estáis hoy aquí quizá también habéis estado y debatimos y hablamos y estas son imágenes así un poco de cómo discutíamos sobre esta implementación porque de lo que era el trabajo académico de nuestra escuela se pasó al cabo de un año ¿por qué no? ¿por qué no hacer esta acción urbana? En la CTP siempre hacemos dos aparte de coordinar la temática de los anunciados lo que miramos es hacer dos eventos un evento que es lo que llamamos unos jurados cruzados es donde todos los alumnos y todos los profesores pueden mezclarse y combinar y debatir sobre lo que hacen las otras escuelas eso se produjo en noviembre y luego siempre hay una acción urbana intentamos crear una acción mediática y en ese caso apareció la idea de primero pues oye ¿por qué no? si estamos atajados en el dominio público ¿por qué no implementar la supermanzana? Claro todo eso cuando he dicho antes que fue una confluencia de astros es porque claro el propio ayuntamiento y el distrito de San Martín ya tenía previsto implementar las seis primeras en el mandato implementar seis si no recuerdo mal unas cuantas superillas vamos a decir y entonces cuando apareció esta iniciativa de las escuelas que se sumó a la propia iniciativa del ayuntamiento que ya como muy bien sabéis promovía con un interés general combinado pues bueno confluyeron todas estas circunstancias y evidentemente la gasolina y la energía que la agencia de Salvador ponía en toda esta acción todo esto hizo posible que esto fuese posible entonces lo que hicimos fue retrasar la acción y hacerla coincidir con el taller vertical que es un taller que hacemos en la UIC y con todo eso y en vez de hacerlo solo lo hicimos con toda la confederación entonces esto es un poco el contexto que hicimos entonces bueno en su momento todos conocéis hubo muchísima repercusión en prensa yo creo que bueno es interesante en el debate me ha gustado la intervención de Diana donde decía bueno aquello fue muy no sabéis la de problemas que tuvimos luego detrás o sea igual luego los procesos participativos que se hacían en otras superillas no se produjeron suficiente en este bueno no sé a mí me parece interesante que se produzcan iniciativas de ese tipo o sea yo creo que combinar las dos cosas precisamente porque no somos la administración puede dar esa frescura a lo mejor o un poco ser naif pero que permite que a veces se catalicen o se produzcan cosas yo creo que tuvo muchísimas yo no sé no sé cuánta repercusión tiene pero precisamente porque se hizo mucho ruido y los estudiantes lo llevaron a cabo con sus propios medios y con material reciclado etcétera y con las entidades hay una crítica que es que nos nos supo especialmente mal a bueno esto es un poco el dosier que se hizo de presentación Jaime perdona Jaime intenta acelerar porque ya voy acabando hay una cosa que nos supo especialmente mal y es que de hecho desde el inicio de la acción sí que se buscó muchísimo implicar al tejido de Poplaro y se hizo un trabajo desde las empresas con 22.arroba.network.bcn que estuvo desde el principio con Barcelona Activa que nos dejó el Mediatic como centro de operaciones y luego muchísimas entidades el Fab Lab bueno los de la IAC que están aquí que he visto que están también hoy aquí trabajamos con todos los talleres de producción se trabajó mucho con el Esper Aquar se trabajó mucho con las entidades para intentar que las acciones urbanas que iban a plantear los propios estudiantes y los profesores pues estuviesen vinculadas al barrio entonces bueno lo que empezó con una acción con cuatro grupos de trabajo con cuatro cruces que fueron liderados por invitados siguiendo la operativa de lo que es el taller vertical de la UIC se les pidió un reto muy concreto siempre se suelen hacer ese tipo de cosas en los talleres para catalizar que algo concreto salga yo creo que luego más allá del resultado físico que todo el mundo conoce y que ahora se puede ver lo que promovió y lo que llevó a cabo la superilla pilot para mí fue mucho más allá yo me acuerdo que surgieron plataformas hubieron entidades que se organizaron se organizaron debates hubo una agenda de acontecimientos yo creo que la acción perduró en el tiempo mucho más allá de los prototipos físicos que los medios que pueden los estudiantes generar en solo una semana de trabajo yo creo que superó ampliamente nuestras expectativas y aquí bueno vais viendo un poco todo lo que fue la preparación no sé esto es un poco el resultado que todos conocéis y me gusta ver la diapositiva que he visto antes como esto luego se ha transformado o sea el ayuntamiento lo ha depurado y lo ha mejorado muchísimo más entonces yo creo que eso en ese sentido es eso y yo creo que solo para acabar y hablo como profesor yo creo que para mí el momento mágico fue este momento o sea que se les pidió que en un momento en concreto se produjese una acción más coral toda la vez porque esto duraba dos semanas y el debate que se produjo en el cruce que se llamó democracia o el cruce de participación que se buscó porque los cuatro derechos ciudadanos que aparte del movimiento se buscó hacer aquí hubo una pasada ver como los alumnos se apropiaron y se lo tomaban como algo muy personal y como vieron como su trabajo académico tenía una repercusión real en el día a día y había vecinos que estaban en contra vecinos que estaban a favor había prensa había políticos había gente de la administración pública había empresas privadas y se generó un debate muy 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 pero que muy intenso yo creo que eso fue un aprendizaje para no solo para los estudiantes sino para mucha gente que quizá no lo sé quizá ahora que están aquí Xavi y Ariadna nos pueden decir cuánto de esto luego sirve para la administración pública y cuánto una acción de este tipo además de en aquel momento generar un debate importante puede luego ser como puede tener aspectos positivos también para la administración pública el apoyo o no de Jaime perdona Jaime que te corte pero es que tenemos que pasar venga cuando puedas por favor hola buenas tardes buenas tardes Iñaki venga tira a ver si podemos pasar al debate rápido voy te ayudo Iñaki a ver se ve se ve perfecto tira vale a ver un momento vale bueno buenas tardes soy Iñaki vaquero compartí la dirección de este taller con Jaime y Eva la mía el taller de intentar darle contenido a esta primera implantación que como ya ha salido en varias ocasiones pues tuvo una complejidad especial por la la agilidad a la que se hizo y porque bueno evidentemente era como una primera una primera aproximación una primera prueba ¿no? gracias Carlos por esta invitación voy a ser muy muy voy a explicarlo muy muy concretamente se generaron cuatro grupos de alumnos con dos tutores cada uno grupos absolutamente verticales porque aglutinaban alumnos de todos los cursos de la carrera y de diferentes universidades como explicaba antes Jaime o sea realmente verticalidad y horizontalidad trabajamos con cuatro conceptos haciendo referencia a cuatro de los cinco derechos que tiene el ciudadano de los cuales siempre nos habla Salvador contando que el quinto derecho digamos el quinto derecho que es la movilidad se cuida el solito y de hecho es la superilla que está luchando para que le deje espacio a los otros a los otros derechos digamos ¿no? a la intercambio al ocio al parlamento y a la comunicación y a la cultura con esos con esos cuatro grupos y esos cuatro conceptos y contando que la superilla libera cuatro cruces los grupos trabajaban en ese sentido cuatro grupos cuatro conceptos cuatro cruces empezaron a trabajar evidentemente inicialmente en taller en cada uno de sus espacios de trabajo produjeron después en taller y acabaron llevando toda la operación en esos diez días de los que se hablaba antes a la calle en los formatos en los que se pudieron hacer todo lo que era de préstamo todo lo que era de material necesitado hubo una tarea previa importantísima de ir aglutinando el máximo material posible para que luego pudiera tener una aplicación en cada uno de los montajes y evidentemente una primera piedra del señor Salvador Rueda ¿no? que que hizo su parte de esta primera aportación y un repaso muy rápido por cada uno de los montajes el cruce con el concepto del ocio en donde cada uno simplemente el hecho de introducir en este espacio absolutamente gigantesco más de dos mil metros cuadrados una serie de campos deportivos y de juego para adultos y jóvenes en un espacio ligado a un instituto en donde había una necesidad reclamada de introducir este tipo de actividades tuvo un éxito un éxito tremendo en el momento en que se colgaron las canastas automáticamente estaba la gente jugando en el momento que se montaron las porterías se montaron partidos de fútbol los niños jugaban directamente en el minuto en el minuto lo mismo con la surrera incluso algunas actividades que permitían este tipo de interacción y que luego permanecían como parte del montaje con este paisaje de la implementación de la superilla clarísimamente con los caminos que la escupen y con la ocupación de este espacio público con un nivel de éxito absolutamente increíble la del intercambio que se extendió hacia una de las calles perimetrales y que a través de unos embalados de una manera muy básica pero ligada a los árboles se consiguió hacer un espacio de fira de intercambio la del parlamento que es la que os comentaba antes Jaime en donde a través de una intervención muy mínima con pintura en el suelo y con mobiliario reciclado encontrado y comprado de segunda mano se consiguió pues eso establecer una serie de tipologías de comunicación al menos en el formato en el que trabajó el grupo también se extendía por la calle Almugábar en donde se hay una aportación de vegetación y se generaron como estos caminos estos bosques a través de la calle y el día del debate aprovechando que teníamos un espacio preparado para esto se generó este escenario este espacio para el debate con evidentemente con la aportación de los vecinos con sus digamos reflexiones a 50% de detrimento y a favor que fue tremendamente enriquecedora y por último lo de la cultura en donde yo creo que a través de intervenciones efímeras que es lo que se está o efímeras o perdurables en el tiempo pero con la distancia acotada en este caso con una intervención simplemente de pintura en el pavimento de lo que es el asfalto pero cambiando de la escala a un panote y dibujando en el suelo se conseguía una domesticidad de ese lugar digamos de ese lugar que había sido un lugar propiedad de los coches simplemente a través de esta intervención pasaba a ser del peatón y eso de hecho uno de los cuatro cruces que hoy en día todavía se explica muy bien esa liberación de los 2.000 metros cuadrados a través simplemente de una pintura en el asfalto como no podía ser de otra manera evidentemente en una de las calles se acabó la fiesta o la semana o las 10 días de trabajo con una superpaella de copia claret fantástica y cuando se habla de comunicación de cuánto se ha divulgado pues casi hace ilusión encontrarte que en el fondo la mejor manera de divulgarlo es una revista que es casi del corazón cercana a Lola la revista de Vueling que un día te subes a la vidón y resulta que la portada es una imagen de la implantación de la superilla y que en el interior hay un artículo de un par de páginas cosa bastante rara en este tipo de revista con información y con comentarios bastante acertados con lo cual pues seguramente la manera de comunicarlo tampoco ha sido tan no ha estado tan mal y yo para acabar y generar este debate sabiendo que evidentemente ya saldría el tema una imagen de la calle Girona del día de hoy en donde yo ya sea a través de ejes cívicos ahora seguramente Salvador me matará porque somos absolutamente seguidores de la superilla en toda su contundencia y parece ser que no nos puede impresionar un eje cívico pero yo cuando veo Girona en este caso que además incluso ocupada por elementos que después tendrán que servir para una obra creo que es una gran alegría que esté pasando esto en la ciudad y entiendo que es gracias a todos a los que han creído en la superilla de la manera más aférrima o los que la han creado como Salvador y los que después están implementando en el formato en el que se puede o creen que se tiene que hacer gracias gracias y aquí pasamos al debate abierto antes de que algún invitado quiera decir una opinión de contraria a mí me gustaría que si puede ser Felipe o Aureli que son los que me contactaron con los invitados que también dijeran algo tú sobre todo Felipe que también participaste muy directamente en todo lo que supuso este proyecto de superillas a mí me gustaría lanzar reflexión y una pregunta porque a mí me ha parecido interesante y por a mí también sorprendente la visión desde el otro lado de la administración y me interesa mucho yo veo que hay procesos urbanísticos de la ciudad obviamente que tienen que ser los máximos que tienen que ser evolutivos donde los procesos van haciendo un cambio y van arrastrando las cosas para mejorarlas pero yo creo que hay algunos procesos que solo pueden ser disruptivos no solo se pueden hacer obstáculos que solo se pueden vencer con un salto evidentemente la implantación de la mazal Poplonau fue un salto yo creo que todo el mundo era consciente de ello pero un salto adecuado digamos en ese sentido se implicó todas las universidades se implicaron los estudiantes la cosa más interesante fue como los estudiantes defendían la propia idea frente a los vecinos que no estaban de acuerdo porque había muchos que lo estaban y en ese sentido yo pienso digamos que no solo es un salto en el vacío sino es un salto adecuado en ese sentido yo la pregunta a los que los habéis visto o lo veis desde el otro lado para mí digamos evidentemente fue una experiencia interesante y que ha perdurado y cuando uno va por allá y vive y ve que ese proceso puso en marcha un proceso que se ha ido enriqueciendo la pregunta es decir bueno visto desde hoy visto desde hoy desde el lado de la administración que podía ser una distorsión algo incómodo digamos valió la pena segundo digamos se podía haber hecho de una forma a lo mejor más contundente o a lo mejor más táctica para que el resultado a hoy de eso que fue bueno hubiese sido mejor gracias Felipe no sé si Xavi o Ariadna o Aureli que le he invitado a participar también podáis bueno por alusiones yo estaba aquí como invitado de piedra porque yo creo que es mucho más interesante lo que diga Ariadna lo que diga Xavi pero lo que también he de decir primero que me ha encantado la sesión de hoy porque entre o sea como todos los participantes han hecho una especie como división poliédrica de la complejidad pero la suma de todo es muy interesante desde el punto de vista de la universidad o sea del modelo ideado por Salvador de la plasmación desde la universidad más aplicación práctica y además y el ejercicio este que yo sé que le ha costado mucho sudor a Ariadna yo creo que está muy bien digamos porque se ve toda la complejidad y todo ese sentido también yo como parte digamos de la administración también defiendo que el modelo no se implante desde el punto de vista tan estrictamente teórico también me parece muy lógico y además muy interesante digamos como partes de un modelo y como la realidad lo va recolocando entonces no sé en todo caso yo creo que estaría bien que Ariadna o Xavi que lo están sufriendo también expliquen su visión pero a mí me parece muy interesante lo que están haciendo y hasta perdonad gracias Aureli Xavi o Ariadna yo creo que Ariadna podrá explicar mejor mejor que yo ella tiene la visión prolongada en el tiempo de todo este proceso y yo creo que está en mejor disposición no obstante yo compartejo la visión que ahora apuntó de que hay procesos y hay momentos disruptivos a la ciudad y es cierto eso no creó que el momento disruptivo inicial de Superilles continui requerint una lógica d'intensidad elevada con una lógica casi cultural a la ciudad yo creo que es verdad que desde aquel primer momento yo creo que s'ha guanyat una enorme aceptación social respecto al que significa esta lógica de transformación pero que encara hi ha molt recorregut a hacer yo creo que el sábado también lo comentaba bueno no lo hacemos más rápido yo creo que continuamos teniendo el repte no diré que disruptivo pero sí de continuar picant pedra y continuar seduint y convencant a muchísima gente que aquest procés ha de ser irreversible y que estamos abocados a portarlo a terme ¿Puedo contestar? Contesta el Felip sí valió la pena por supuesto valió la pena claro que sí porque fue muy interesante desde el punto yo me imagino yo hubiese sido un estudiante de esto si hubiese flipado los debates que se produjeron y todo y para mí es una bueno yo creo que fue un aprendizaje para ellos aparte de todo el tema más arquitectónico digamos un aprendizaje como personas y como técnicos que a veces tenemos que trabajar con vecinos y con la gente y entonces bueno yo creo que fue muy interesante intentar hacer una cosa que tú piensas que es bueno que es lo que mejor bueno das lo mejor de ti mismo y no se recibe así ¿por qué? pues porque nos ha trabajado bien porque nos ha explicado bien mil motivos no porque la idea esté mal sino porque no se ha trabajado bien o no se ha planteado bien o mil historias o porque simplemente pues mira se cogió este tema para politizar y a veces pasa también esto ¿no? yo creo que eso fue muy interesante desde el punto de vista académico para nosotros también valió la pena claro que sí porque porque yo creo que si lo hubiésemos hecho con participación y lentamente es que no lo hubiésemos hecho y entonces yo creo que fue una manera de ponernos también a los técnicos contra las cuerdas y de aprobar cosas nuevas y bueno luego nos costó lo nuestro pues tanto internamente como externamente pues canalizarlo continuar hubo un momento que pensábamos que ya no podríamos continuar con el tema de las superillas soy sincera sincera o sea así fue fue tan heavy como cuando se cogió el tema bueno a veces pasa ¿no? que los medios de comunicación pues escogen un tema y lo politizan y te ha tocado ¿no? pues yo creo que pasó estoy de acuerdo con vosotros ahí tuvo un punto de injusto pero fue así y la cosa pues se puso se puso en riesgo ¿no? y bueno yo creo que después hicimos un trabajo pues mucho más lento más menos ambicioso pero yo creo que bastante sólido y y yo creo que sí que fue necesario ¿no? de adaptarnos y y tener que rebajar expectativas y ir más lento bueno yo creo que en ese momento fue necesario y ahora estamos otra vez en este momento ¿no? hemos hecho un montón de acciones que si las llegamos a participar no sé si lo hubiésemos podido conseguir ¿no? entonces bueno yo creo que está bien poder como ciudad y como administración ser lo suficientemente ágil que es muy difícil ser ágil en la administración de aprovechar estos momentos y para para sumarnos ¿no? y claro que fue necesario y os animo a que continuéis con con todo bueno que que todo el mundo apriete ¿no? y y ponga estos debates encima de la mesa porque a nosotros nos ayuda nos aprende por un lado aprendemos ¿no? y por el otro pues nos ayuda y nos empuja ¿no? nos facilita el trabajo o sea que por bueno por supuesto que valió la pena bueno y quiero quiero citar a a Tom Salvador porque Tom también estuvo ahí muy al pie del cañón ¿no? y y creo que que bueno que y bueno que que gracias a que que tanto políticamente ¿no? hubo mucho apoyo mucho tuvimos mucho mucho apoyo de la parte política eso se pudo quedar ¿no? pero hubo momentos que que sufrimos ¿no? y bueno yo creo que bueno es un aprendizaje un aprendizaje para todos ¿no? y evidentemente y ahora a lo largo de los años pues se ha visto ¿no? que que sí que es una experiencia de éxito y los vecinos nos lo dicen ¿no? y bueno yo creo que eso es muy interesante gracias Arianda tengo tengo alguien que ha levantado la mano pero luego la ha bajado no sé si hay alguien que quiere intervenir si no yo una cosa sobre esto sobre lo que ha dicho Arianna yo eh quizás soy un poco impulsivo eh porque me creo mucho las cosas ¿eh? o sea no me lo tengáis en cuenta y y creo que se ha hecho un gran trabajo la verdad y de hecho no hay no hay más que ver digamos que se ha revertido la posición que en un principio esa especie de tsunami de los medios etcétera yo creo que muy condicionados ahora veremos ¿por qué no? eh llevaron digamos a intentar estigmatizar incluso el término de superilla eh o sea que aguantar eso yo sé que es muy difícil ¿de acuerdo? ¿vale? pero yo ha dicho una cosa Arianna que para mí es digamos creo que es muy importante porque es el papel de la administración y que yo creo que no deberíamos confundir hay una cuestión clave y es que el proceso de aprobación del plan de movilidad de Barcelona y de espacio público porque está ligado tuvo dos años y medio de proceso participativo dos años y medio ¿eh? una pasada el nuevo ha tenido otros dos años de proceso participativo con todos los stakeholders que uno podría llegarse a imaginar por tanto en el momento que hay algo aprobado que ha pasado por esos filtros por todos los filtros digamos nos permite de alguna manera ¿por qué no? hacer carriles bicicleta donde están planificados con lo cual hostia la participación si vale de acuerdo pero es que si empezamos a a confundir los términos a lo mejor en la calle Valencia que habéis hecho un un carril de bicicleta magnífico a lo mejor el que va desde Arribao hasta Enrique Granados el proceso participativo diría que se hiciera y el de Enrique Granados a la calle Valmes pues no hostia no fuden o sea que yo creo que no hay que confundir los términos es muy importante esto desde mi punto de vista por tanto dicho eso digo ole tú muy bien pero yo creo que tenemos un camino recorrido brutal simplemente es cuestión de recoger los frutos yo tengo un mapa de Barcelona con 31 supermanzanas simplemente se tienen que hacer unos cuantos retoques unos cuantos retoques ya están hechos por tanto están digamos para poderse de alguna manera poner dentro del propio proceso si es modelo en segundo término al final hay un elemento un indicador que es brutalmente definitivo y es a quien vota la gente en un lugar que ha sido conflictivo y sabéis a quien han votado de manera mayoritaria al gobierno actual un día ¿qué ha pasado? ¿dónde estaba aquella especie de no que sé de que aquello se iba a hundir un día no pues resulta que después del proceso ostras van y votan aquellos que en principio eran tan malos pues parece que no lo eran ¿no? y además el proceso y eso me hace mucho daño el proceso de participación del proyecto de Poblenou yo creo que fue brutal primero por el propio plan de movilidad segundo porque yo recuerdo desde el mes de febrero que se inició hasta el mes de julio finales yo no sé cuántas reuniones tuvimos con la asociación de vecinos del Poblenou y con la taula de Perecuar que era la que reunía todos los stakeholders desde toda la zona porque lo atravesaba todo hostia ahora si esta gente no hace su trabajo yo no lo sé y luego en el proceso de participación de esto de 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 el del 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 seminario del workshop allí los alumnos fueron casa por casa prácticamente o sea que ostras ¿qué quiero decir? que ese proceso ahora yo creo que no estaba bien planteado el tema de la comunicación eso sí es verdad ahí sí que fallamos mucho y segundo hay una cierta tendencia a decir que la propuesta que yo hago es teórica yo eso lo rechazo de plano si no por favor decidme qué quiere decir teórico y qué quiere decir real que uno se vaya a la supermanzana del 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 barri de la ribera está hecha desde el 93 eso es teórico o es real él las manzanas de gracia eso es teórico o es real y os digo una cosa gracia ahora mismo tiene unas señales de 10 km por hora y de prioridad para el peatón prácticamente en toda la vila de gracia o sea eso se puede hacer mañana mismo si se quiere 10 km por hora que es una de las condiciones clave vale por tanto eso es teórico o es real el de santantoni es teórico o es real y si vamos a de esto a vitoria es brutal con lo cual qué quiero decir hostia te ole tú pero yo creo que la urgencia de la situación obliga a que ese proceso disruptivo se plasme pero para toda la ciudad porque los problemas que tenemos encima de la mesa son brutales de contaminación atmosférica contaminación atmosférica que ha vuelto otra vez a las andadas los estudios que hacen la gente de Harvard dice que un microgramo por metro cúbico de partículas menores a los 2,5 micras las que entran hasta los alveolos generan un 15% más de mortandad cuando una persona está infectada un 15% un microgramo o sea que es de alguna manera desde esta perspectiva urgente pero las emisiones de gases de efecto invernadero les pasa lo mismo no es para un día para otro pero es unas cuantas décadas dos, tres décadas que la situación colapse o sea que yo creo que el proyecto se merece que se revise en el periodo temporal de su aplicación creo que es fundamental gracias Salvador tenemos una 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 turno de palabra para Guim Galuncina por favor Guim abre el micrófono hola 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 buenas tardes hola a todos super interesante el debate que estamos teniendo yo creo que todos nosotros somos unos super fans de la chuperilla y un poco lo que está bien de este debate es el momento en que se hace yo quería decir que todo lo que se ha hablado ha sido muy interesante por los diferentes digamos por los diferentes desde los diferentes puntos de vista en que se ha visto en que se ha explicado desde la administración Salvador Iñaki Yauma con la implementación desde la universidad super super interesante la Ariadna también yo diría que lo que teníamos que hacer es un poco resumir lo que ha pasado hasta ahora con las superillas que yo creo que ha sido una historia de éxito que ha costado mucho digamos que se incorporara en la mentalidad de los ciudadanos pero que ha ido ha ido bajando y ahora nos hemos encontrado con el COVID hemos estado dos meses que yo creo que creo que no creo que no vamos a tener una oportunidad similar al hecho de que hayamos estado confinados dos meses y un poco lo que pienso y que además después de escuchar a Salvador del cual también soy absolutamente fan todavía se reafirma más es que tenemos que buscar dado que hay toda esta trayectoria previa en que todos vosotros habéis trabajado tanto y todos nosotros hemos hecho divulgación de lo que es la superilla intentar tratar a ver con qué cambios pequeños un poco en la línea que dice Salvador que si los conos que si las tanques que si el pH que si encari el aparcament que si las motos a l'asfalt que si el 10, 15, 30 per hora aquestes petites aplicacions diguem-ne no d'urbanisme tàctic però si tàctiques diguem-ne al final ens ajudarien a fer un urbanisme com el que volem per la ciutat ara tenim una oportunitat enorme enorme perquè la gent està molt conscienciada i ara la gent els fa canvis grossos i no se n'adona tant que en altres moments la inèrcia està molt més accelerada res volia comentar això crec que tenim una gran oportunitat ara per poder implementar diguem el concepte superilla i crec que tots els que estem aquí diguem-ne cadascú amb la nostra aportació podem fer des de l'administració des de les escoles d'arquitectura des dels arquitectes i de la professió podem fer un gran pas endavant que sabria greu que perdéssim l'oportunitat no sé si hi ha algun invitado que quiera decir algo no tengo ningún turno más de palabra sí Xavi cuando quieras abre el micro sí Carlos no comentar algunas cuestiones que han ido apareciendo yo creo que con Salvador coincido totalmente en dos cuestiones estamos en un momento de oportunidad y por tanto también de urgencia y no tenemos tiempo yo lo comparto al 100% en Salvador también es cierto yo digo aportar algunas aportar algunas cifras pero que ho tingui en presen o sea a l'últim mes a la ciudad de Barcelona s'han transformat 50 hectáreas de sol públic 50 hectáreas de sol públic sumant tot el conjunt d'accions intervencions de l'espai públic però també de gestió amb tanques que han permès canviar l'ús d'aquests espais i això s'ha fet en un mes jo no sé fa 4 mesos que estic que l'Ajuntament no entraré diguéssim a traslladar la complexitat d'algunes gestions però no sé si en algun altre moment de la ciutat de la història de la ciutat en un mes s'havien arribat a transformar 50 hectàrees de sol del seu ús jo ho vull posar de relleu perquè estem totalment d'acord que haurien d'anar molt més ràpid que haurien d'anar més enllà i jo crec que això l'Ajuntament està perfectament alineat però que l'execució d'aquestes actuacions també té unes determinades dinàmiques i pautes que aquest mes jo crec que s'han aconseguit accelerar d'una manera absolutament extraordinària en canvi amb el Salvador no dic com a discrepança Salvador això m'ho hem parlat alguna vegada jo no jo no confrontaria la idea d'eixos amb la idea de Superilla jo crec que no que no l'hauríem de confrontar jo el que sí que hauríem de reivindicar conjuntament amb la visió d'eixos és la idea de proximitat que jo crec que és el valor afegit que té la lògica de transformació d'espai públic en lògica de Superilles i per tant crec que hem parlat algunes vegades quines són aquestes unitats de gestió de la proximitat i dels serveis que aquest serà un tema clau en el que també estem posats és a dir la crisi sanitària també ens ha demostrat que hi ha determinades gestions que s'han de fer amb una lògica de proximitat que ara no tenim i poso a debat per exemple la ubicació dels CAPs a la ciutat no només a Barcelona sinó en general amb unes àrees bàsiques de salut de 40-50.000 persones que en aquests moments no donen resposta a una proximitat que sigui necessària entre altres altres coses o la distribució de mercaderies etc. és a dir que estem en un procés jo crec que també de transformació i d'aplicació de què vol dir quan parlem proximitat i aquí Superilles és evident que té molt a veure en Jaime també apuntava alguns temes que no havíem comentat i són clau o sigui estem innovant el Superilles s'ha innovat i també hem de ser conscients i també hem d'ajudar a fer entendre tant a l'àmbit polític com a l'àmbit social que a la ciutat hi ha moments que requereix innovar i fins a cert punt experimentar i treballar massatge d'error i que això a la ciutat s'ha de posar en pràctica perquè estem en una situació en què segurament solucions preconcebudes no tenen capacitat en aquests moments d'una resposta Tengo una palabra de Lara Pérez Porro desde Ámsterdam Lara, cuando quieras Genial, Carlos, gracias. Tengo una pregunta he oído antes que se comentaba que se hace un seguimiento o una monitorización de los datos para saber cuál es el impacto y me gustaría saber más específicamente en qué ámbito se está haciendo o cómo se está haciendo qué datos se están recogiendo cómo se está midiendo el impacto que está teniendo la superilla en el entorno porque es una de las partes más difíciles muchas veces si hace un proyecto si dices todo un éxito detrás de esa frase ¿qué hay? Gracias, Lara. Cualquiera de los invitados puede coger la palabra. Responc yo, Ariadna? Sí, bueno, sí, 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 responc. Bueno, com vulguis. No, faig la introducció. En aquests moments fonamentalment s'ha centrat en els efectes de l'espai públic i, per tant, s'ha monitoritzat de manera allò precisa dades de qualitat ambiental, de contaminació de soroll, de transformació d'aquest espai públic. S'està treballant també i s'ha començat a introduir quines afectacions té l'àmbit privat i aquí, com tu deies, és un àmbit de molta complexitat d'accés a les dades. Però aquest és un tema que creiem que és inajornable, tant pel que fa a l'àmbit de l'habitatge com pel que fa a l'àmbit de l'activitat econòmica. És una dada que ja hi estem treballant, quina afectació té això amb l'activitat econòmica, fins i tot per arribar a saber llocs de treball que s'han pogut generar o no, o facturacions que s'han pogut generar o no. Jo crec que aquest és un tema clau que és extremadament complicat accedir a aquestes dades, però que creiem que és un gran repte amb clau de monitorització de la ciutat de com afecten aquestes transformacions. Però hi ha un equip que està detrás d'això, és a dir, s'ha organitzat un seguiment en largo plazo. Sí, a ver, si quieres més informació en la web de Superillas hi ha els indicadors i tens la bateria d'indicadors. ¿Cómo se ha fet? Bueno, per exemple, en Poblanaula està publicada, creo que, bueno, un any després seguro i dos anys després, jo crec que està dos anys després. En principi el que està previst és fer-lo una vegada cada any. Y, claro, és un poco lento a vegades, però entre que se mide, se comprueba, no sé què, pues tarda un poco luego en publicarse y todo. Pero yo creo que sí que tenim dos ediciones ja publicades i, bueno, és una bateria d'indicadors que hem treballat amb Salvador Rueda i que l'hafia la agència, o sea, que tota la base viene d'ahí. Y lo único, que com a tots aquestes datos que comentava el Xavi que són tan complicades de recorger, pues se tienden que hacer con trabajo, hasta ara lo hem fet con trabajo de campo, que és un trabajo ingente y que es ir contando plantas bajas ocupadas o llenas, así. Y entonces, bueno, pues esto estamos intentando ver a ver si hay alguna manera de automatizarlo y de mejorarlo, pero de momento tenemos esto y tanto en Santo Antoni como en Poplar Now ya teníamos algún informe de actividades, precios de vivienda, bueno, aparte de, pues esto, de suroll, coches, vianants y bicicletas, o sea, aparte de això. Gracias. Tengo la palabra también de Toni. Toni Casamor quiere apuntar algo. Adelante Toni, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, aquí estoy. Yo soy Toni Casamor, os he escuchado con muchísimo interés, la verdad es que me parece fantástico el debate también. Muy interesante también un poco también escuchar nuestras experiencias personales en relación a todo este proceso que en algún momento ya has entendido que fueron bastante duras. Yo quiero ser muy breve y muy corto y quería lanzar un par de preguntas como un poco al aire, a todos los que habéis intervenido. La verdad es que yo entiendo las superillas como una iniciativa que tiene un gran valor, creo que es de lo mejor que ha pasado en el planteamiento urbano de los últimos años y espero que continúen. Pero creo que no solamente son una cuestión de movilidad o de espacio público, es decir, creo que el gran valor que tiene la superilla como concepto es que desde el espacio público estamos transformando la ciudad. Así como la ciudad siempre se ha hecho por el mercado y luego el mercado ha construido las casas y los edificios y luego se ha ido construyendo el espacio público como concatenándose con el edificado. Ahora estamos haciendo lo al revés, estamos haciendo que transformando el espacio público, transformando también la movilidad, estamos transformando la ciudad. Por eso quizá no solamente sea una cuestión de espacio público de movilidad, quizá también los equipamientos, las ambientes sociales, incluso el comercio, podría también como reorientarse en función de las superislas. Ideas, por ejemplo, ¿por qué no hay un CAP en cada superilla o una biblioteca en cada superilla? ¿Cómo son los colegios o el sistema docente en cada superilla? Creo que eso daría un poco más de sentido no solamente en la textura de la calle en lo que es una superilla. Y la segunda pregunta o la segunda sugerencia también sería un poco, quizás vaya un poco en ese sentido, es decir, entiendo el urbanismo táctico, entiendo que el urbanismo táctico es de acción, llevando un poco varias acciones que llevan como una finalidad común, una concatenación de acciones que llevan a un resultado. pero creo que también en la casa de las superillas les falta como un poco como de concepto propio, es decir, cada una de ellas debería tener una cierta identidad, cosa que le haría como también más fácil de entender, más fácil de comunicar, más perceptible y probablemente la ciudadanía se las sentiría más propias si tuvieran nombres y tuvieran conceptos y tuvieran un relato cada una de ellas. Incluso, ¿por qué no, como arquitectos? También se podría pensar en un proyecto, de superilla, ¿no? Claro que habéis hecho proyectos, pero habéis hecho proyectos de espacio público, pero un concepto, un relato, un proyecto de cada superilla, incluso como para darle un nombre, como para darle una cierta identidad, creo que eso ayudaría muchísimo a la ciudadanía a entenderlas como algo propio. Y aquí lo dejo, como preguntas. Gracias, Toni. Salvador, venga. Toni, yo creo, yo no puc estar más de acuerdo porque, al final, como decía antes, el problema fundamental es el de la comunicación y el de la comunicación ve sobre todo si se es capaz, digamos, de identificar el objeto en proceso de cambio con la ciudadanía. totalmente disruptivas, muy sencillas, pero que son de un gran impacto, yo en aquests momentos estoy trabajando con el Ayuntamiento de Vitória en la implantación de estas superillas massivas a la ciudad. y hay una idea que yo creo que es clau. Si nosotros si nosotros miremos la ciudad ahora mismo lo hemos entregado al coche. El 85% de los espacios está mediatizados por el coche. Por lo tanto, está entregado. Imaginem-nos que li donem al tráfic de cotxes, a la circulació dels cotxes i també, diguem-ne, als artefactes motoritzats, li donem el mateix caràcter que li donem als carrils bicicleta o als carrils pels autobusos. És a dir, carrils pels cotxes. Si donéssim aquesta idea, per tant, el perímetre de la superilla seria per on tindríem que circular que podríem reduir-los a 30 km per hora tranquil·lament. No passaria res. Imaginem-nos que implantem aquesta idea i fem el programa de comunicació perquè la gent ho entengui. La gent entén que només pot haver carrils bicicleta. Ja li costa començar a entendre que hi hagi carrers per les bicicletes. No. La definició d'aquestes carrils específics per anar d'un lloc a l'altre per la circulació de pas dintre de la ciutat pels cotxes també pel transport públic perquè és diguem-ne la xarxa més eficient que hi ha la xarxa ortogonal. Seria la clau. I després l'espai interior seria un espai compartit. Un espai compartit en el que la velocitat és el que defeneix el que es pot fer i el que no es pot fer. Tan senzill com això. Però és revolucionari. canviar el xip perquè ara sembla que si no hi ha un cotxe en qualsevol indret hòstia és com si estigués imòrfons. No. Per tant aquesta idea jo crec que és clau. A veure tenim una sol·licitud de parada de Patricia Tamayo. Patricia quan vulguis pots abrir el micrófono. Hola. Bueno jo quería poner encima de la mesa un poco el debate que para mí este tema suscitaba és el hecho de com l'acadèmia puede llevar a cabo diferentes acciones o diferentes abordar diferentes temas que se están hablando en la administración. Entonces creo que esto fue un inicio con sus pros y sus contras y con todo pero creo que esto podía ser un buen momento o una oportunidad para ver cómo desde la academia y cómo desde un sitio donde no se tiene como temas políticos encima de la mesa se pueden abordar diferentes temas y poder ser una manera de cómo complementar o buscar una línea de trabajo como ha dicho Arianna que luego se han encontrado con muchos problemas y con todo esto pero creo que sería interesante entender cómo desde la investigación o desde los estudiantes o desde incluso desde la universidad a nivel más académico puedes poder llevar a cabo diferentes temas que son reales y que se están poniendo encima de la mesa y creo que para mí esto es un tema pues fundamental y como docente pues creo que tanto para los estudiantes como para los docentes que estamos en las clases o tanto como para las personas pues puede ser un tema de que se entienda de una manera mucho más holística Gracias Patricia Xavi ¿Quieres hablar? Dime habla abre el micrófono No muy brevemente yo creo que el enfoque la acción que planteaba Salvador es lo que hemos hecho en Consejo de Sen estos días es delimitar el coche a un único carril y liberar el resto de la sección para otros usos es decir yo creo que el enfoque es precisamente este ir a cotar el espacio del automóvil de manera equilibrada para poder reducir su espacio de ocupación y facilitar la ocupación del resto de espacio para otros usos Yo aquí también planteo otra situación que estos días pues también nos corresponde ¿Qué hacemos con el asfalto? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que recuperar asfalto para usos sociales para más verde para más confort pero es una cantidad de superficie y gente en la ciudad y esto no solo requiere tener proyecto que sí sino tener nuevas maneras de gestionar el espacio público y este es un gran reto en nuestras ciudades es decir todos queremos más verde necesitaremos más jardineros para decirlo de una manera simple y fácil pero esto en la ciudad ahora está pensada para una gestión diferente del espacio público es decir no solo se trata de cambiar las características de este espacio sino también de ir evolucionando hacia otras maneras de gestionar y ya no solo hablo solo desde la administración pública sino desde la ciudadanía quizá de manera compartida o autoorganizada la gestión de todos estos espacios que nos proponemos recuperar porque significan un esfuerzo y una intervención en la que la ciudad en estos momentos no está acostumbrada el asfalto no genera gasto mínimo de mantenimiento de rodadura convertir el asfalto en ámbito de uso de personas social verde entramos en otra dimensión muy diferente que cabe pensar cómo se enfoca y cómo se genera la estructura colectiva en la ciudad de gestión que le dé sentido de alguna manera Gracias Xavi No sé si alguien quiere añadir algo más Yo quiero decir una cosa sobre lo que dice Xavi Yo Xavi con todo el cariño el carrer Consello de Cent ni siquiera se ha de pintar el Consello de Cent se ha de tancar porque es interior de su perilloso ¿Comprends? O sigui, el que has de fer en qualsevol cas si vols ampliar les voreres del carrer Aragó en alguns llocs ho podràs fer però en uns altres no Ara, el Consello de Cent i el carrer de Diputació igual que el que a Borrell són interiors de su perilla per tant que hi hagi un carril pel cotxe a velocitats diguem-ne llavors el que mana és la mobilitat i són interiors d'illa o sigui, jo crec que això és un error crec que s'ha de replantejar i una altra cosa també amb molt de carinyo El tema dels colors jo crec jo com a biòleg diguem-ne com a psicòleg us diria hòstia busquem uns colors que siguin que siguin més adients per la funció per les quals es projecten que és un lloc de pacificació etc. Aquests colors de colors taronges grocs vermells molt forts se'n diuen en la natura es diuen colors aposemàtics són colors dels animals perillosos que el que fan és ensenyar que ui no t'atancis perquè si et mossego et mataré m'explico són les avespes són els tigres són les cerds més verenoses tots diguem-ne tenen aquests colors jo crec diguem-ne que seria un bon exercici fer una anàlisi del color per tal diguem-ne de plantejar per què no a veure jo t'he dit diguem-ne jo no pintaria el carrer aconsegueixen el pintaria possiblement però en unes altres condicions però diguem-ne per uns altres usos perquè el que determina diguem-ne és el moviment dintre d'aquest carrer ja sigui a peu o sigui amb cotxe m'explico al final l'únic que pots fer pràcticament és moure't jo crec que hem de fer aquest salt m'explico per això aquesta idea diguem-ne de la superilla com a espai de comunicació d'intercanvi d'incorporar tots els drets ciutadans i els usos que la ciutat ens permet dintre d'aquests espais diguem-ne podríem venir si prèviament definim aquests espais específics per la mobilitat de pas aquests carrils igual que fem els carrils de bicicleta exactament igual i no més a l'altre quan entri dintre el Consell de Cent entrarà aquí entrarà al VI a 10 km per hora per arribar al seu aparcament o per diguem-ne fer la càrrega i descàrrega si cal o la o la o la ambulància si ha d'entrar m'explico però entrarà a 10 km per hora i el nen podrà jugar al carrer que és del que es tracta és a dir la possibilitat que tothom pugui apropiar-se d'aquest espai que és de tots ara el cotxe tindrà el seu espai sí però no més que el que li toca ni que sigui democràticament perquè al final el percentatge de viatges que es fan al dia amb cotxe és només d'un 26% i en cap hi ocupa pràcticament el 65% de l'espai no és de rebut posem-li les condicions i posem-ne en el seu lloc posem-lo i això es pot fer amb tanques amb tanques igual que es fa en la festa major en una festa major que fas tanques i s'ha acabat en el cas del Covid què fas tanques hòstia i expliques això sí el pla de comunicació ha de ser brutal això sí claro i jo crec que hem de dir les coses pel seu nom per la contaminació pel canvi climàtic pel que representa de qualitat urbana que millora pel fet diguem-ne dels números aquests que jo no havia vist del nombre de contactes que es generen amb aquest tipus d'interaccions sea magnífic sí gracias Salvador no sé si yo quería quería hacer un comentario respecto a un par de cosas de Toni i Lara cuando Lara preguntaba sobre el cómo la administración estaba monitorizando y evaluando el éxito de la superilla yo quería decir una cosa y es que cuando llamamos a la superilla del poblano la superilla pilot pero en cambio hay muchas otras superillas que ya estaban implementadas en Barcelona antes y en otros sitios yo creo que quizá no sé corregirme si me equivoco pero yo siempre había entendido en parte que era piloto porque estaba actuando en el tejido del éxample de Barcelona más arquetípico en una manzana de 3x3 y modificando los bucles de movimiento o sea implementando de alguna manera por primera vez el modelo de funcionamiento de cómo hay las vías principales cada 400 metros y luego se van a generar estos bucles entonces lo que se testeó en la acción urbana era un poco era un proceso participativo de cambio de hábito para ocupación del espacio público para un uso completamente diferente y se probaron los cuatro usos pero yo creo que eso solo es la punta del iceberg o sea yo creo que para mi modo de ver lo que realmente es multiplicador y potencial del modelo es cuando se extiende como una como una gota de aceite y la interacción entre supermanzanas se produce ¿no? cuando cuando analizamos hace cuatro años el funcionamiento de una sola célula aislada creo que que eso tiene un valor porque lo tiene y vamos debatiendo sobre ello todo este rato pero es un valor bastante acotado igual que cuando hacemos procesos de pacificación de barrios antiguos históricos eso tiene un valor en sí mismo son supermanzanas pero no es la red ¿no? la red de la que hablaba antes Salvador ¿no? la red de transporte público de transporte logístico energético o sea hay muchos otros parámetros que cuando cuando toda la red si realmente tenemos la ambición de implementarlo en grande extensión yendo más allá de la ortogonalidad de Cerda pero es que es en la red creo que los ciudadanos de a pie que no que empiezan a conocer lo que es el término y la marca superilla pero no estoy seguro igual sí no lo sé yo lo lanzo aquí de si pueden llegar a comprender el alcance de lo que supone la nueva movilidad ¿no? yo creo que lo entienden por ejemplo con la red ortogonal de autobuses la red ortogonal de autobuses aunque no se den cuenta o de carriles bici empieza a funcionar a base de esa red que ellos no conocen ¿no? eso yo creo que es un tema muy importante para evaluar el éxito yo cuando era frustrante en la superilla pilot digo bueno pero es que los vecinos se están quejando de los bucles porque claro vienen igual desde cuatro manzanas y les hacen girar ¿no? porque claro es que no puedes analizar los bucles o el movimiento de la supermanzana pilot desde una unidad y Tony hablaba de oye ¿por qué no vamos más allá y pensamos las supermanzanas desde un punto de vista morfológico y no solamente del espacio público y quería enseñar rápidamente voy a compartir pantalla un ejercicio de un estudiante creo que puede ser divertido que lo veamos todos de aquel año ¿vale? si decirme si veis la pantalla ahora ahora Jaime solamente esto es una maqueta porque como os decía la acción acabó pero todo el año previo en cuarto estuvimos trabajando ¿no? este es eso es un ejercicio del grupo de Iñaki por ejemplo ¿no? que era profesor en cuarto en aquel momento pues había un grupo de alumnos lo que hizo es buscar toda la manzana la supermanzana de la superilla pilot e implementar una secuencia de plazas que venía de la lógica de las plazas de gracia por tanto estaba implementando un tejido de la escala de gracia superponiéndolo al tejido del ensanche tradicional ¿no? eso era posible porque además la superilla pilot no es un tejido urbano consolidado como puede ser en el centro de la Eixampla ¿no? sino que todavía es un barrio que se está formando también desde el punto de vista de la edificación eso permitía empezar a distorsionar los nudos ortogonales y a generar relaciones como por ejemplo de espacio público no está en concreto además planteaba un campus un campus de escuelas y de universidades y entonces le dio y estos son maquetas que empiezan a desvirtuar y a desdibujar el espacio ¿no? me parece que ese tipo de experimentación es la que hablabas quizá Tony ¿no? esta era una supermanzana tematizada como una supermanzana universitaria donde cambiaba la escala del espacio público y las cuatro plazas de las que Salvador siempre habla ¿no? de que son las cuatro plazas centrales se pueden relacionar con otras plazas en toda la superilla ¿no? bueno era un ejemplo para enseñaros solamente para que veáis que hay mucho potencial realmente vale gracias Jaime no sé si hay alguna palabra porque ya nos acercamos a las dos horas y no quiero extendernos más de dos horas porque no quiero abusar de vuestro tiempo ¿hay alguna? Iñaki tú más creo que has levantado antes la bar o te he visto con la mano levantada no sé era una cosa muy básica respondiendo a Xavi porque cuando cuando hablamos de asfalto el asfalto es muy barato de conservar y que cualquier planta o cualquier cosa por lo que lo sustituyamos será más caro estamos todos de acuerdo pero dejemos el asfalto pero sin coches ya está bien esto que estamos haciendo de pintarlo seguramente como dice Salvador con colores que que vayan más de acorde con con encontrar una armonía pero pero oye los coches fuera el asfalto pintado y hasta que no tengamos pasta para poner otra cosa ningún problema gracias Iñaki bueno oye yo os tengo que agradecer a todos la no sé si veis la imagen que que he puesto en pantalla a ver un momento no sé si veis la imagen ahora sí el título de la próxima tertulia que queremos dar el 1 de octubre es una tertulia que ha propuesto Lara Lara Pérez Porro que está con nosotros que ella trabaja un concepto que es el wine thinking que aquí no tenemos ni idea de lo que es pero que yo creo que liga un poco con muchas cosas que se hablan aquí y nos va a dar pie un poco también a seguir porque este tema de desorientación en la que nos encontramos todos y que se ha dado yo lo he notado en esta tertulia a dónde vamos cómo nos dirigimos cómo lo marcamos qué colores utilizamos qué espacio dedicamos a cada cosa esto Lara por ejemplo está trabajando todo esto que es cómo integrar todo lo que es la señalítica todo lo que son las aplicaciones de móviles bueno toda una serie de conceptos que vamos a proponer para el 1 de octubre para hablar también vendrá Miquel Adrià arquitecto de Barcelona que ahora trabaja en México y vamos a ver si podemos acabar de completar este cartel pero será también nos dará pie a ligar con un poco lo que estamos hablando hoy no sé si Lara quieres decir algo al respecto pero tampoco quiero abusar más de vuestro tiempo y ahora hemos estado más de dos horas Lara ¿quieres decir algo al respecto? No quiero alargar más tampoco será un placer compartir a lo que me dedico desde hace unos años Wayfinding y sí tiene mucho que ver con orientación pero también con comunicación y percepción así que espero que os interese nos vemos en octubre No sé si algún invitado tiene alguna cosa que decir si no haremos por cerrada la tertulia Yo quería agradecer que se haya producido la tertulia creo que es un gran momento y creo que se ha hecho digamos en el momento justo Gracias Salvador y a vosotros por vuestra presencia Gracias Gracias a vosotros Que tengáis un buen verano y muchas gracias por asistir aquí Muy bien Gracias Hasta pronto Adiós 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 Adiós